Mi querida Roxy Bella, hoy caíste en mis manos. Mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Sí, el día de hoy Roxy Bella cayó en mis manos. Y para los que no saben, pues les cuento. Roxy Bella hizo una colaboración con la marca de Colourpop. Sí, así que vamos a festejar. Así es mi chica, súper feliz y muy orgullosa de Roxy por todos estos logros que ella está teniendo. Por todas las cosas, va como escaloncito tras escaloncito tras escaloncito. Y eso me hace muy muy feliz. Lo hemos platicado en privado muchísimas veces que estamos muy muy orgullosa de ella. De todo el trabajo que ha venido haciendo todos estos años. Y que está dando fruto, poco a poco está dando fruto. Y nada chicas, súper orgullosa de que nos ponga una pauta de decir. Como ella lo dice, si ella puede, todos podemos. Pero el día de hoy, sin piedad. ¡Sin piedad! Me estás escuchando Roxy Bella. Sin piedad. Vamos a analizar y vamos a probar los productos que ella considera que son sus favoritos de la marca de Colourpop. Colourpop, ustedes saben que es una marca que tiene muy buena calidad. Pero, sobre todo, muy buen precio. Es amigable con nuestro bolsillo. Y aquí, en este canal, ahorramos las pesetillas. Chicas, les cuento que... Ah, no se me puede olvidar. Muchísimas gracias, Roxy, por enviarme este paquetito donde me enviaste toda la colección. Porque por poco me quedo sin él, chicas. Porque no lo compré así. Saliendo se fue como pan caliente. Ah, 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 ah. Porque déjenme decirles, la plebe vendió todo y fue sold out como pan caliente. O sea, emperrísima de París. Pues, una orgullo. Pero sí, casi me quedo sin la colección. Bendito Dios, aquí la tenemos, chicas. Y vamos a desmenuzarla. Y así es como se mira la cajita. Vean, dice Colourpop y es de color moradito. Ay, qué hermoso. Ustedes saben que uno de mis colores favoritos es el morado. La colección, chicas, consta de varias cositas. Déjenme les busco porque quiero enseñarles. Que venía con varias tarjetitas. La primera es esta. Que, pues, esta es de Colourpop, obviamente. Aquí te mandan la factura de lo que viene en la cajita. Y esto que les quiero mostrar. Vean qué bella tarjeta donde ella, pues, les dedica unas palabras a todas sus seguidoras. A todas las personas que tenemos esta cajita. Su firma y por la parte de atrás. Ay, por eso me cae tan bien ella. Porque se siente tan orgullosa del lugar de donde es. Y me identifico muchísimo. Porque ustedes saben, yo siempre. Sinaloense de corazón mexicana. Claro, muy orgullosa de ser mexicana. Pero Sinaloense, Pledes. Sinaloense lo llevó desde el pelo de aquí hasta la punta del dedo gordo. Y ella, pues, no se olvidó de integrar a Venezuela en esta colaboración. Y me parece tan lindo. Me parece un detalle muy, muy, muy precioso. Pero bueno, ahora sí. Maquillaje, chicas. Lo primero que yo miro aquí es un labial. Y este labial dice que es ultra mate lip. Ultra mate, chicas. Santa cachucha. La tonalidad me encantó. Este es el V-Pair. Ay, ¿se acuerdan? Cuando existía el V-Pair. Así que este es uno de los productos que vamos a estar utilizando el día de hoy. También en la cajita, chicas, viene un highlighter que es de líquido. Este sí me pone un poquito así como que... Mis antenitos de vinil. Porque ustedes saben que yo no soy tan fan de este tipo de iluminadores. Ay, es doradito, chicas. Uy, me muero, me muero, me muero por probarlo. Lo segundo que estoy mirando... No, ¿cuál segundo? Lo tercero que miro aquí es un rubor. Y el rubor sí me llena de mucha emoción. Porque el rubor, chicas, es una tonalidad que siento que nos va a quedar perfecta a las morenitas. Les cuento que viene como en un plastiquito. Pero me imagino que aquí viene como la base para ponerlo. Déjenme lo busco. Miren, sí. Así venía y así es como se mira. Ay, me encanta la tonalidad, chicas. Ustedes saben que me recuerda muchísimo a la tonalidad de luminoso de Milani. Estas son las tonalidades que a mí más me gusta utilizar como rubor. También, chicas, estoy mirando aquí que viene un polvito que es un bronceador y es de coco. Oigan, ¿huele? No, no huele. Pensé que tenía como... No sé, se me ocurrió que tenía olor de coco, pero no. Este bronceador se mira muy bonito y es totalmente frío, lo cual me gusta. Y por último, chicos, que también es una de las estrellas de esta colección. Súper favoritos de Roxy. Roxy, ¿por qué será tu favorita, mi hija? Ahorita vamos a ver. Y les estoy hablando de la paletita Nude de Colourpop y Santa María, Madre de Dios. Ustedes me conocen, ustedes saben que estas son mis tonalidades preferidas del mundo entero. Saben que las tonalidades rojizas, cafés, esas tonalidades que son satinadas, que tienen un poquito de brillo, me encantan, me fascinan. Y son las que yo utilizo casi a diario de esos maquillajes que me sacan de apuros. Así que, estoy muy contenta, estoy muy feliz y muy emocionada. Así que, vamos a acercar esa cámara para poner estas manitas en acción. Chicas, como se podrán dar cuenta, ya tengo mi ceja medio hecha. Voy a poner un poco de corrector. Estoy utilizando el Shape Tape de Tarte. Recuerden que todos los productos van a estar apareciendo enlistados abajo en la cajita de información o en el primer comentario. Si se preguntan para qué estoy poniendo este corrector, bueno, pues es para utilizarlo como prebase para mis sombras. Ya ustedes este paso lo han visto como 300 mil veces en los videos. Pero, siempre hay alguien nuevo que a lo mejor está iniciando en el maquillaje y no sabe ni qué onda. Así que, es bueno explicarlo. Chicas, la primera tonalidad que voy a utilizar va a ser esta. Se llama Bare to Wear. Es una tonalidad que yo, ustedes saben, que utilizo para iluminar huesito de la ceja. Vamos a tomarla con una brochita que es de estas planitas. Y lo vamos a aplicar directamente abajito de la ceja. Esto también me ayuda, chicas, a que se selle el corrector que acabamos de poner y no se mueva para ningún lado. Además de que me ilumina, saben bien que yo lo pongo en esta parte de aquí para iluminar esta área porque yo la tengo un poco manchada. Aún cuando pongo corrector, chicas, siempre me gusta poner un poquito de tonalidad de vainilla porque, no sé, me gusta. Siento que se mira muy bonito y además retrata muy bonito. Chicas, me acabo de percatar que dije al revés la tonalidad. Ok, la primera que utilicé no se llama Bare to Wear. Se llama Bluffing. Es esta. Pero en la parte de atrás están los nombres. Entonces, ajá, me equivoqué. Pero no, se llama Bluffing. La segunda que voy a estar utilizando, chicas, que es la que nos va a servir como primer tono de transición. Creo que va a ser la Out Naturals que está aquí. Miren, es esta. La vamos a estar tomando con una brochita para difuminar y directamente la voy a aplicar en el huesito este que se nos siente. A eso le llamamos nuestra cuenca. Muy pigmentado el asunto, vean. Bastante pigmentado. Es un café muy bonito. Con movimientos circulares, chicas. Oigan, muy buena pigmentación, eh. Lo cual no me sorprende, chicas, porque de verdad yo ya he utilizado varios productos. Me subí mucho en esta parte de aquí. Les decía, yo he utilizado varios productos de la marca de Colourpop y me sorprende la buena calidad que nos ofrecen y sobre todo el precio, chicas. Porque, bueno, a quién le hace daño tener un producto que sea de buena calidad y que además sea bastante económico. No sé, yo eso lo agradezco con el alma, ustedes lo saben. Miren qué bien pigmenta esto, wow. Chicas, para intensificar un poquitito eso, nos vamos a ir con este cafecito que tenemos aquí en la esquina. Se llama Moody. Y lo vamos a tomar, ah, ah, déjenme le atindo. Ahí está. Lo vamos a tomar con una brochita que es de difuminar, pero mucho más pequeñita. Es más precisa. ¿Por qué? Porque ese lo voy a poner, vean. Directito en el huesito, chicas. Bien, bien pegadito ahí al huesito. No lo voy a subir ni nada. No, ahí se va a quedar porque está castigado. Claro que sí. Ay, plebes, yo sé que ustedes están aquí nada más por eso. Porque se divierten, porque pasan un momento bien agradable conmigo. Y es que precisamente eso es lo que quiero yo ofrecerles, chicas. Obviamente calidad en los maquillajes, pero también que vengan y se desestresen, que pasen un rato bonito y se olviden de todo lo que probablemente puedan estar pasando en su vida. Que dicho sea de paso, todo mundo tenemos nuestros problemas, plebes. No se cierren, no crean que ustedes nada más tienen esos problemas. No, todo mundo, chicas. Todo mundo tenemos ahorita broncas. Es decisión de nosotros si queremos ahí ahogarnos en esas broncas. Que de todas maneras, si no lo podemos arreglar, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que es difícil, pero ustedes ánimo, plebes, para todas las que estén pasando por un mal rato. Tranquilos. Eso va a pasar. Nada es para siempre, chicas. Y chicos, obviamente. Oigan, vamos a tomar un momento para ver la pigmentación de este café. Porque estoy extasiada. Ah, no nadada. Qué café tan perdísimo. Mis chicas, ahora me voy a ir con Put on the Heels, que está aquí. Vean esta tonalidad. Qué preciosa, qué hermosa. Oigan, creo que estoy como que ni siquiera estoy centrada, ¿verdad? Ahí está. Esta que está aquí. Y la voy a tomar con una brochita de lengua, así de gato. Una brochita plana y que esté un poquitito mojadita, que esté húmeda. Y la vamos a aplicar desde el... Ay, no, 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 Diosito Santo. Color Pop, ¿por qué tú me haces esto? Chama, ¿por qué me haces tú también esto? Plebes, ¿qué les puedo yo decir? Número uno, Roxy. Ya sé por qué es tu favorita. Número dos, Color Pop. Eres una fregonería, la neta. Este tipo de sombras que maneja Color Pop. Súper baratas y tan pigmentadas. Vean esto, tan fáciles de hacer cualquier look y verse perrísimo de París. Número tres, qué hermosa voy a quedar, Plebes. Qué hermosa, de verdad. Vean esto. No, no, pero olvídense, olvídense. Esto es una cosa increíble. Chicas, ahí está. Ya lo pusimos. Voy a regresar un poquitito con este cafecito. Y nada más lo voy a poner, vean, aquí en la esquina como para cortar el párpado. La párpada, Plebes. Entonces vamos a cortarla y hacer esa profundidad, pues, que no se nos mire todo el párpado así completo. Es nada más poqueta, poqueta, no mucho, eh. Se me salió todo el rancho que llevo adentro. Y muy orgullosa, eh, por cierto. Chicas, aquí le vamos a dar una vuelta a esto. Y voy a estar utilizando el labial que ella nos envió. Pero déjenme ver, Ultra Matte Lip. Pero no sé si vaya a secar. Bueno, nos vamos a arriesgar. Eso es lo que vamos a hacer, chicas. Vamos a tomar el labial, bueno, yo voy a tomar el labial y con una brochita así de delineador. Y así es. Vamos a delinear el ojo, Plebes, con esta tonalidad. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, cielos! La acabo de caguamiar. La brocha no se limpió completamente y se manchó de delineador negro. ¡Corte! Creo que ya lo arreglamos, Plebes. Creo, no sé. Vamos a ver ahorita. Sí, creo que sí. Vamos a aplicar aquí, miren, como delineador, rogándole a Dios que esta cosa seque. Si no, ese va a ser otro problemita que vamos a tener. Si no, vamos a poner un poquito de sombra encima y listo, pues, arreglamos este mitote. Si ustedes no han probado este truco, utilicen esos labiales mate que secan. Utilícenlos como delineador. ¡Nombre! Se van a ver preciosas. Miren qué hermosa. A mí me encantan los delineadores cafés. Bueno, ahorita no tengo. Me encantan. Me encantaban, más bien. Me encantaban y todavía, pero en la prepa, uta, los usaba muchísimo, chicas. Estoy haciendo una colita, miren. ¡A mover la colita! ¡Uh! ¡A mover la colita! ¡Uh! ¡Ah! ¡Claro que sí! Bueno, mis chicas, ahí está. Déjenme, me hago el otro ojo. Mis chicas, vamos a dejar los ojos un ratito y vamos a pasarnos a la cara. Voy a estar hidratando mi rostro y voy a estar utilizando este que es de Wonder Beauty. Y esta, chicas, se las recomiendo, sobre todo a esas mis chicas que tengan su cara un poquitito seca. Y más ahorita que está haciendo frío. Bueno, depende, ¿verdad? No sé si en su... donde ustedes vivan haga frío. Pero aquí sí lo está haciendo. Yo tengo mi piel mixta, chicas. Pero aún así, recuerden que siempre debemos de hidratarla. Para cerrar mis poros voy a estar utilizando el Baby Skin. Este es de Maybelline. Ya se los he mencionado antes. Chicas, si no tienen el dinero en este momento para comprar el Porefessional, esta es una muy buena opción de farmacia que les va a hacer un trabajo muy, muy bonito. Y bueno, les va a salvar la vida por un ratito. Va a hacer que su maquillaje o la piel más bien sea mucho más lisa y el maquillaje les quede más bonito, chicas. Yo siempre lo aplico pues donde tengo los poros abiertos y aquí en estas líneas de expresión que sufro bastante con ellas. Y ahora sí, nuestra cara está lista para recibir el maquillaje. La base que voy a estar utilizando en este momento va a ser esta, la infalible Fresh Wear de L'Oreal. Este es el tono 475, chicas. Ya tengo más de un mes. Yo creo que no la utilizo. ¿Y saben por qué? Lo que pasa es que esta base ya me queda un poquitín como naranja. Me queda un poquitín oscura, chicas. Así que necesito una nueva base. Por eso no me la pongo. Pero ahorita, ay, la miré ahí y la extraño. Y dije, bueno, la voy a volver a agarrar. Aunque, pues, les aviso, chicas, que me va a quedar un poquitín oscurita. Pero bueno, ya saben ustedes que eso es normal. Cuando me queda oscura me queda muy blanca. El caso es que muy difícilmente me queda de mi tonalidad, chicas. Muy buena base, por cierto, para esas personas que les gusta la terminación mate. Pero que no les gusta un mate súper acartonado, así súper fuerte. Sino más bien como un mate satín. Esta base les va a fascinar. Les repito, yo soy el tono 4... Bueno, era el tono este que estoy utilizando. Es 475. Para que más o menos ustedes se guíen si la quieren comprar. Chicas, para arreglar estas ojeritas, ya saben. Y si no saben, pues voy a estar utilizando el Shape Tape de Tarte. Vean qué hermosa... Ay, se me anda cayendo. Qué hermosa mi tapa, chicas. Muchísimas gracias a Tarte, que fue quien me regaló esta tapita. Ay, me encanta. Es tan yum. Este es el tono, chicas. Medium Sun. Les recuerdo, todos los productos van a estar apareciendo en cajita de información. O en el primer comentario. Con link de compra. Por si los quieren comprar, pues que sea más fácil para ustedes. Voy a estar aplicándolo. Ay, súper producida la Yoshimi, chicas. Cuando yo me pongo corrector de esta manera, quiere decir que la producción va en serio. Porque yo generalmente no utilizo tanta cosa en la cara. Pero hoy es una ocasión especial porque estamos celebrando la colaboración de mi Roxy con Color Pop. Chicas, voy a esperar a que se seque el corrector junto con la base. Ustedes se los recomiendo. Súper tip. No sellen base. No sellen corrector todavía. Denle unos 3, 4 minutitos a que la base se impregne bien en la piel. Porque si lo hacen así inmediatamente, corren el riesgo de que se les bata y se les haga como plastas. Al menos a mí me ha pasado. Y ya he leído que a otras de ustedes también les pasa. Así que tip, tip, tip. Ahí pónganlo en sus notitas. Mientras sucede esto, voy a estar poniendo máscara de pestañas en mis pestañitas de arriba. Porque voy a aplicar pestaña postiza. Estoy utilizando la Carbon Black de L'Oreal. Ya esta la han mirado en 1500 ocasiones también. No es para nada nueva. Tengo una que me encanta, pero esa es chiquita y no me la quiero cavar. Así como lo oyen. No me la quiero cavar, plebes. Es tan buena esa máscara de pestañas. Es de Benefit. Sí, es de Benefit. Uy, se llama They Are Real. Se las voy a dejar también en los links, chicas, para que la chequen. Uy, no. Es una máscara de pestañas tan perrona. Bueno, al menos a mí. Uy, me hizo un trabajo bien perrísimo. Recuerden no poner tanta máscara de pestaña. Porque de todas maneras vamos a poner una pestaña postiza. Así que no vale la pena. Ahora sí, pleones. Después de haber pasado unos cuantos minutos, me voy a ir con el polvito. El polvo de su preferencia. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este polvo translúcido de Bisú. Vuelvo a pasar la esponja, chicas. Nada más para asegurarme que todo esté en su lugar. Que esté así bien finito, bien parejito. Y ahora sí, con una brochita bien grandecita, voy a tomar ese polvo. Quitamos exceso. Y me voy a ir así, miren. No, yo en lo personal no barro la brocha ni nada. Lo que hago es aplicarlo a puro tap tap, a puro golpecito. Eso a mí me asegura que se segue por completo todo. Yo no sé por qué a mí me pasa, chicas. Pero si yo empiezo a barrer el polvo, empiezo a barrer la base. Cuéntenme si a alguien más les pasa. Así que para evitar eso, a mí me ha funcionado más esta técnica. Ay no, este polvo hace maravillas, plebes. Nos deja la cara de por sexy, de porcelana. Ahora me voy a ir con el sellado de aquí de las ojeritas. Voy a poner el mismo polvo translúcido, plebes. Lo primero que deben de hacer es darle un poquitito con la esponjita también para evitar cualquier pliegue. Voy a tomar mi brochita. La impregno de ese polvo. Una vez que yo ya sé que tiene polvo, lo sacudo un poquito. Y vean, así es como se mira una brochita. Miro hacia arriba y lo presiono, chicas. Aquí tampoco yo no me voy con la técnica de barrido porque no me funciona en lo absoluto. No, mejor me voy así, miren. Y si se fijan, yo no pongo mucho. Pongo muy poquitito porque entonces esta cosa me va a resecar horrible. Y pues no, eso no es lo que yo busco. Y ahí quedo ya sellado completamente. Eso no se va a mover para nada. Chicas, ahora me voy a ir a broncear el rostro. Y estoy tan emocionada de probar este bronceador, chicas. Porque se mira súper bonito. Y ustedes saben, yo soy amante. Tres bronceadores me gustan mucho. Uno es el de LA Colors. ¿LA Colors o LA Girl? Oh my God, no me acuerdo. Siempre me confundo con esas dos compañías. Me gusta muchísimo el Hoola también. Y el tercero es el de Milani. Entonces, ojalá este se convierta en uno de mis favoritos. Así que vamos a tomarlo. Y lo voy a estar aplicando completamente fría. Esta tonalidad, chicas. La cual me tiene muy, muy emocionada. Oh wow, me gusta. Yo los otros bronceadores los tengo más que calados. Ustedes saben que este es uno de mis pasos favoritos. Cuando me maquillo, poner bronceador en el rostro, perfilarlo. Ay no. Ahí es donde yo siento que realmente me transformo. Oigan, qué bonito se mira. Qué bonito se mira. ¿Ustedes qué piensan? Me gusta, miren. Creo que le queda perfecto, perfecto, perfecto a mi rostro. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Vamos a aplicarlo aquí en la nariz para ver qué tal se aplica. Sí, miren. Me gusta. Yeah, yeah, yeah. Me recuerda muchísimo a uno que yo utilizaba en una paleta de Tarte. Que, uff, lo utilicé tantas veces, plebes. Por la tonalidad que tenía. Ay, que me manché aquí. Me manché de algo, pero que no punda el pánico. Le paso la esponja y listo. Mis chicas, me voy a regresar a la parte de abajo de mis ojos porque la tenemos que terminar. Y me voy a ir... Oh, ¿y con cuál me voy? Ok, nos vamos a ir con este que está aquí. Y lo vamos a tomar con una brochita chiquita. Y lo vamos a poner directo, chicas, como primer tonalidad. Aquí, miren. Bien pegadito a la línea de las pestañas, chicas. Wow. Qué buena pigmentación tiene esta paleta. Me está gustando tanto. Ahora, chicas, me voy a ir directico, dice la Roxy, con este. Cocoa. ¿Se llama Cocoa? Sí, da Cocoa. Este rojizo. Y lo voy a aplicar. Tiene un poco de brillo. Un poquito de brillo, pero no me importa. Lo vamos a aplicar aquí, en esta partecita de aquí. Si se fijan, todo lo estoy aplicando a golpecitos porque ya tenemos la base de maquillaje y no la queremos estropear. Y eso es una buena manera de salvarnos si no conocemos cómo funciona la sombra, cómo va a reaccionar, si va a tirar mucho pigmento. Así que, a puro golpecito. Wow, Yoshime. Qué barba, qué barba. Chicas, y todavía, para hacer más intenso esto, me voy a ir con Moody, que es este cafecito. Ya lo utilicé en la parte de arriba, con la misma brochita. Y lo voy a aplicar. Ay, lo único que no me gusta es que la paleta no trae espejo así. Más fácil, ¿verdad? Pero no importa, no importa. La calidad es bastante buena. La voy a aplicar aquí, miren. Esta sí no la voy a bajar ni nada. La voy a dejar ahí, bien, bien, bien cerquita de la pestañita de abajo para hacer como que estamos delineando el ojo. Les me encantan. O sea, ahorita me siento extasiado. Ustedes saben que estos looks son mis favoritos. Me encantan, me fascinan. Si yo pudiera andar maquillada de esta manera todos los días, pues todos los días lo hiciera, son mis preferidos del mundo mundial. La verdad. Ahora sí, mis chicas, vamos a aplicar máscara de pestaña en la pestañita inferior. No se nos vaya a pasar. Paso muy importante, por favor. Oigan, mientras me estoy maquillando, me estoy imaginando ahorita comiéndome una jícama con chamoy. Así que terminando este tutorial, me voy a ir a picar un poco de jícama que tengo allá. Jícama o pepino. Cualquiera de las dos cosas se me antojan. Ay, por cierto, déjenme les antojo que me comí un burrito de huevo con jamón, salsa y aguacate. Ay, no, qué cosa tan más deliciosa. Y anoche me comí otro. Tenía tanta hambre y eso se me antojó de cena, plebes. Y entonces dije yo, voy a hacer mucho huevo y ese mismo huevo es el que le voy a dar de desayuno a la mañana a mi marido. Y es el mismo huevo que yo voy a comer. Claro que sí. Hoy era un día muy ocupado para mí y no podía estar perdiendo el tiempo en hacer comida. Así que esa fue mi salvación, chicas. Me voy a ir con el ruborcito. Vamos a ver. Ay, no. Tengo miedo, plebes. Tengo miedo. No vayamos a quedar como la Heidi. Ay, este sí trae espejito. Miren, este sí. Sonreímos un poquitito y dejamos la tonalidad. Veanlo, lo sacando con miedo. Pero me muero para siempre porque Roxy escogió los productos muy perronamente. Yo creo que ella los escogió pensando en que me los iba a regalar. Y dijo, estos productos le van a quedar muy perrísimamente a la plebe. No plebes, ya. Neta. Vean qué cosa tan más bonita. Roxy, ya sé por qué te gusta este rubor. No manches. No manches, manta. Qué cosa tan más hermosa. Vean. Vean esto. Qué bonito queda en las pieles morenas. O sea, no tengo duda de que va a quedar precioso en una piel blanca. Pero una piel morena. Es que tienes piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena. Eres piel morena. La primera vez no está así como que tan potente, pero ya una segunda vez. Miren, sí queda bien bonito. Ay, please, qué bonito. Sí, mira. Les digo que son mis tonalidades favoritas. Me encantan. Chicas, ya lo último que nos falta es aplicar el iluminador. Y me pone muy ansiosa, plebes. Pero no voy a cometer el mismo error de ponerlo directo aquí. Lo voy a poner aquí, miren. Puse mucho. Roxy, no me dijiste. No me dijiste que salía un montón. Abustiva. Bueno, lo que voy a hacer es que con el dedo. No estoy segura si esto va a funcionar. Pero yo lo voy a aplicar, chicas, con el dedo. Porque no me quiero pasar. Y voy a ponerlo aquí, miren. Y lo voy a empezar como a tratar de difuminar. Que yo soy malísima, les digo. Soy malísima para aplicar los iluminadores así líquidos en crema. Ay, no, no sé, chicas. Me paso y luego me quedan todos ahí marcados. Vean, es este doradito. Voy a poner un poquito más para subirle la intensidad a este asunto. Porque ustedes saben que a mí me gusta que el iluminador esté potente. Es un dorado muy lindo, ¿eh? Chicas, para verano este iluminador va a estar muy perfectísimo. A ver, déjenme mirar aquí. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque no te levanta la textura de la piel. Lo único que no me encanta tanto es esto que sea líquido, plebes. La verdad, es que no me gusta casi ponerme este tipo de iluminadores. Porque les digo que no tengo buena experiencia con ellos y además yo no tengo técnica para aplicarlo. Pero bueno, creo que aplicándolo de poquito en poquito, irlo construyendo hasta que ustedes... ¡Vean esto! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué bonito, plebes! Vean. Y no se mancha, no se mancha. Eso es lo que me pasa con casi todos los iluminadores. Que se me manchan junto con la base y se hace una plasta bien fea. Pero vean este. ¡Santa María Marilio! Chicas, con esta brochita voy a estar aplicándolo también aquí en la nariz. ¡Oh, dale! Es un iluminador muy lindo, ¿eh? Sinceramente era el único que no le tenía tanta fe. Y no porque fuera malo, sino más bien porque yo no lo sé utilizar. Por eso no me ponía tan contenta de recibir esto. Hubiera preferido mil veces recibir otra cosa si me lo hubieran dicho. Pero bueno, ese era uno de los favoritos de Rox. Así que te aguantas porque te aguantas. Pero, chicas, estoy muy impresionada porque vean qué bonito se aplicó el iluminador. Qué bonito lo aplicaste, yo chime, la neta. ¡Aplausos, plebes! ¡Aplausos para mí porque lo apliqué muy, muy lindo! Tengo mucha, mucha, mucha curiosidad, chicas, de aplicarlo en el lagrimal. Y no me voy a quedar con las ganas. Lo voy a aplicar en el lagrimal porque yo quiero ver cómo se mira. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver qué... ¡Oh, sí! Se mira muy bonito, chicas. Nomás que hay que difuminar eso, obviamente. Va a ser más difícil que se mire así como naturalón. Pero, miren, te da ese ¡pum! ¡Volteame a ver! Mis chicas, ya lo último que nos queda por probar es el labial. Bueno, ya lo probamos, pero no en los labios. Esta tonalidad, plebes, me tiene... Quiero ver cómo se va a ver en los labios porque también es... Es como de esas tonalidades que a mí me gustan mucho. Así que, vamos a ver... Muy bonita, chicas. Muy, muy bonita. Para las que me siguen en Instagram, saben que en mi vida diaria, cuando yo salgo con mi esposo, lo que sea, casi siempre traigo este tono de labial. Roxy, gracias. Chicas, para sellar ya mi maquillaje, voy a poner este. Ay, ya no se los iba a mostrar. Este es el Hydra Matte Fixing Spray. Este es de Milani, chicas. Les hace mate el rostro, o sea, les matifica, les sella, pero al mismo tiempo también nos está hidratando. Déjenme, nada más que el esprayazo, chicas, está bien agresivo. Entonces, déjenme, lo alejo. Una, dos, tres. Yeah, yeah, yeah. Dice el pollito tropical. Chicas, las dejo con unas cosas perronas y después vengo con mis opiniones. Agárrate, Roxy. Agárrate. Agárrense de las manos. Chicas, ¿y qué onda? ¿Qué les pareció el look? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Oigan, me siento rara porque traigo mucho volumen en el pelo, pero bueno, no sé si para este entonces ya miraron por qué lo traigo así. Sí, sí, qué bueno. Y si no, pues ni modo, se quedan con la carcoma hasta que yo les suba ese video. Pero, chicas, ok, ahí les va. Ay, es que no me puedo dejar de ver el pelo. Chicas, estoy con Roxy en el teléfono. Le acabo de mandar un mensaje y le acabo de decir, bueno, antes que nada, ustedes saben perfecto que aquí no se le lambe las botas a nadie. A mí no me gusta quedar bien con nadie. Aquí las cosas son así, como deben de ser. Si me gustó, qué bueno. Y si no me gustó, pues también les digo. Y les digo el por qué no me gustó, ¿no? Chicas, les digo que le acabo de enviar un mensaje a Roxy porque... Ah, o sea, ah, ah, ah. Trae nueve dólares por todo esto que ustedes reciben en la cajita. Vean esto, o sea, es que vean esta paleta. O sea, es una paleta que fácilmente te la puedes llevar a cualquier viaje y vas a poder lograr cualquier tipo de look. Ya sea del día o ya sea de noche, trae esos... Ay, no, es que yo me miro el maquillaje y se mira tan hermoso, tan precioso. Es algo muy yo. O sea, personas que les gustan las tonalidades tierra como estas, es una paleta que van a adorar, que van a amar, que se la van a acabar. Si ustedes ya son como más, no sé, tonalidades más fuertes, más oscuras, más vibrantes, entonces no es una paleta para ustedes. Que quede bien claro. Número dos, el avial plebes. El avial es lo que terminó de darle la estocada final a que a mí me gustaran o no me gustara la cajita. Vean este avial, o sea, vean este avial. Yo miré el video de Roxy y ella dijo que va como la tercera vez que ella compra este avial. Y yo dije, ay Roxy, pues qué labial es, ¿no? Y ustedes saben, cada labial se mira diferente. Si tú te pones este labial se te va a ver diferente a mí. Pero no hombre plebes, ahorita que yo me lo estoy mirando, ustedes saben que es totalmente Yoshime. Es un labial que fácilmente me pueden ver utilizarlo si me ven en la calle. Entonces, doble palomita para esto, chicas. Algo que me tenía muy nerviosa es el iluminador. Y les quiero decir que es un iluminador muy bonito, muy, muy padre. Eso sí, necesita de técnica, necesita como de audacia al momento de aplicarlo. Porque pues les digo, yo no soy tan buena aplicándolo, pero vean qué bonito se aplicó. Lo que más me encantó es eso, que no me alborotó la textura de la piel, chicas, y se mira tan bello. Uy, siento que este es un iluminador, pero yo voy a estar utilizando muchísimo ahora que se venga ya el calorcito. Y aunque haga frío, me vale cuatepleza. A mí sí me gustó, me gustó. Yo lo voy a usar cuando a mí se me dé la gana. Así que, el iluminador me encantó. Ja, ni qué decir de estos dos, chicas. Estos dos también me sorprendieron mucho. El rubor plebes era algo que yo moría por probarlo y me fascinó. O sea, me encanta. Vean cómo se mira el rubor, se mira súper bonito. Aquí en el monitor yo estoy mirando que está como retratando medio rosita, pero no es rosita, chicas. Trae una cierta tonalidad así como coral y a mí me encanta. Siento que me va perfecto. Y otra cosa que también me gustó mucho fue el bronzer. Chicas, vean, el bronzer no se mira para nada marcado, no se mira como falso. No, se mira como un bronceado que fácilmente me lo fui y me lo hice bajo el sol, pero no, no fue así. Así que también me gustó muchísimo. Me gusta cómo se mira en mi nariz. Esa fue también la estocada final que dije, sí, sí me gusta. Así que, mis chicas, ¿es una cochinada esta caja o es un hit esta caja? La verdad es que Roxy hiciste un muy buen trabajo. Escogiste muy buenos productos. Les digo, le acabo de mandar un mensaje y le digo, mija, te la volaste. O sea, qué buenos productos escogiste y qué buena calidad Colourpop nos está ofreciendo. Por un precio tan accesible, chicos, recibir productos de calidad y que sea bolsillo friendly, eso se agradece de sobremanera. Así que, mis chicas, no hay mucho que decirles. Súper recomendada la cajita de Roxy. Ojalá que para este momento que yo estoy subiendo este video todavía la tengan en existencia. Porque les digo, la plebe hizo sold out en cinco patadas. O sea, no, 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 en tres patadas. Y eso es increíble. Así que, chicas, si tienen la oportunidad de comprar esta cajita, cómprenla. Si les gustan este tipo de tonalidades, más tierra, más nude, les va a fascinar. Yo quedé encantada. Mis chicas, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme cuál es el producto que más les gustó de todo lo que viene en la cajita. Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!